El Vice Ministerio de Transporte sancionó a un motorista de la ruta 301 que hace su recorrido de San Miguel a San Salvador y viceversa, tras recibir denuncias de indebido aumento del pasaje. En la super que dicen, ahí pagaba 3 por tren, hoy no, hoy son 5 o 6 dólares, vaya hasta donde vaya. Primero cobraban unos 50, de donde yo estaba hasta acá unos 50, pero ahora dos ya estuvieron. El precio del pasaje en estos varía de acuerdo a su destino y si es especial u ordinario. Por ejemplo, el super especial que va con aire acondicionado todo el trayecto del pasaje cuesta 5 dólares, mientras que los buses ordinarios su costo es de 4 dólares. El pasaje está normalmente, se está cobrando, entonces no ha habido mayor problema. Siempre se está prestando el servicio, que hay diferentes tipos de servicios, pero no es que hay incremento de pasaje. Hay mejoras en los autobuses, que es una cosa muy diferente para que el usuario viaje diferente y que viaje más tranquilo. Según los motoristas, este hecho fue aislado, ya que la Ruta 301 continúa cobrando de acuerdo a su pliego tarifaria. Con imágenes de Saúl Morales informó Karina Araniva, TVM El Salvador.